Sofía, Rosa Linda ¿Por un México sin violencia? ¿Sí? ¿Me da un beso? Hola, una pregunta ¿Por un México sin violencia? ¿Ustedes están? ¿Un México sin violencia? ¿Qué les gustaría? ¿Cómo es México? ¿Cómo? Que no hubiera violencia Ah, padre, chévere Un favor, ¿qué es un trabajo de la universidad? ¿Que se acabe ya? ¿Una campaña? Ok